Estamos comenzando las transmisiones martes, martes veintiocho, veintisiete, martes veintisiete de julio del dos mil veintiuno, los sobrevivientes. Gracias por estar con nosotros, completamente amigos, son las ocho de la noche, hora del centro de México. Los sobrevivientes, señoras y señores, tenemos un programa muy interesante el día de hoy, no se desconecten porque vamos a hablar del ciberespionaje. Ya ven que está de moda todo esto del espionaje, entonces, pues bueno, para eso va a estar con nosotros nuestro amigo y experto en el tema. Salvador, Álex, el wiki, Chava, pero mientras entra, déjeme saludar a mi compañero, el señor Leo de Olarte. ¿Cómo están, Leo? Bien, y pues la verdad con un tema muy interesante que en esta semana y la semana pasada estuvo dando de qué hablar en todos los medios de comunicación, el ciberespionaje, ya que bueno, se encontraron algunas pruebas, esto es lo que dieron a conocer el gobierno de México, de ciberespionaje, y en la mañanera también nos lo dejó pasar el señor presidente, el señor Andrés Manuel López Obrador, y pues nos causa mucho revuelo, porque no solamente es en México, es a nivel mundial. ¿Te acuerdas, Marito, cuando, por ejemplo, Trump estaba con que Rusia y China lo vigilaban? No, 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 ellos, ellos son los que nos están vigilando y no sé qué, y que metieron ahí la mano para las elecciones, para estas últimas de Biden, donde pierde Trump y que ahí fue apoyo de los chinos, creo, decía, ¿no? No, una cosa así. Pero cuando ganó, él ganó por los rusos. Exactamente, ¿no? Él sí no dijo nada. No, para nada. Y bueno, dentro del gobierno de Biden empezaron a investigar eso, si había algún tipo de mano negra rusa en las elecciones de Trump y de Biden, ¿no? Y acá en México, bueno, digamos que a la mexicana con Peña Nieto. Ahí es donde se encontraron en los últimos dos años programas para el espionaje masivo de teléfonos móviles, imagínate. Pero eso no es lo preocupante. Bueno, sí es lo preocupante. Pero también lo otro es que mucho dinero del presupuesto fue invertido en este tema del ciberespionaje. O sea, se gastaron 5.600 millones de dólares. O sea, 5.600 millones. Ah, no, 5.6 millones de dólares fue lo que se gastaron, 5.6 millones de dólares, que aún así sigue siendo un dineral. Oye, ¿pero se gastaron aquí en México? Exactamente. Es lo que dicen. El costo o el material tuvo un coste de 5.6 millones de dólares, que pues bueno, es lo que sirvió para la geolocalización de celulares y el análisis de datos de gran escala. Eso es lo que mencionan. Y bueno, los contratos se han hecho bajo la partida secreta de seguridad nacional y permanente han permanecido opacos algunos ex directores o ex secretarios del gobierno de Peña Nieto. Y pues bueno, la empresa vendedora se vio envuelta en el escándalo del ciberespionaje de la era del señor Peña Nieto. Y pues bueno, ¿te acuerdas? No sé si escuchaste la semana pasada que entrevistaron a Osorio Chong, ex secretario de gobierno de Peña Nieto. ¿Cuál es la nación? Ajá, exactamente. Que le dijeron, ¿usted qué sabe de esto, señor Chong? Y el señor Chong dijo, no, yo desconozco esto. Yo no sabé. No, es cierto. Yo no sabé nada. Ah, no, él se habla español bien, ¿verdad? Sí, habla español. Dijo, yo no sabé nada, nada de nada, yo quiero comer lata, nada más. Exacto. Se le salió lo chino. Sopa, sopa de lata, sopa de lata, por favor. Pues bueno, la actual Fiscalía de la República, pues la Fiscalía General de la República ha comprado programas de inteligencia para la geolocalización de celulares y análisis de datos masivos. En 2019 a 2020, la Fiscalía firmó al menos cuatro contratos por 5.6 millones de dólares con la compañía Neolinks de México, según documentación a la que, pues, ha tenido acceso. Entonces, pues bueno, lo que mencionan, Neolinks, pues, es una firma mexicana creada en 2009 y vinculada a la venta de equipos de espionaje en 2015. O sea, todo esto, 2009, ¿quién estaba? Todavía estaba el señor Calderón, ¿verdad? Oye, sí, pero ¿qué te iba a decir? Ese del espionaje es viejísimo, Lito. Claro, claro. Estoy seguro que debe estar mucho más sofisticado, ya nos platicara de ellos el wikichava, pero este del espionaje es viejísimo, viejísimo. Y es en serio, o sea, es en serio. Yo tenía un amigo, no sé qué se hizo, Javier, está hablando de hace, sin exagerarte, unos 25 años, y él ya se dedicaba al espionaje para empresas. ¡Guau! Para empresas. De verdad. Y yo me acuerdo que platicaba con él, todavía no estaba lo de los celulares, todavía no estaba el internet. Y el internet, yo creo que apenas empezaba en Estados Unidos, aquí no usábamos todavía bien el internet. Y él ya hablaba de cosas de espionaje. Me decía, mira, es que estas maletas, y aquí viene oculto un micrófono, y aquí traigo una cámara oculta, y tú decías así, ¿en serio? O sea, hoy en día yo creo que es más común hablar de eso, pero en ese entonces este cuate hablaba de eso, y lo contrataban las empresas, fíjate. Lo contrataban las empresas para saber así quién estaba robando, para poner cuatros ahí, a ver quién se robaba el dinero, para escuchar. El típico, ¿no? Cuando tú te vas al baño y dejas ahí a los cuates, dejabas ahí un aparato o algo, y todo grabándose. Esa cosa sí. Y aparte, espionaje en tu propia casa, ¿no? Para saber qué onda con tu esposa. Todo eso, te digo, hace 25 años, por lo pronto que yo me acuerdo. Pero eso de las películas tienes, es viejísimo, amigo. Bueno, mira, a eso, ahorita como tú lo estás comentando y narrando, me viene a la mente la película que se llama Enemigo Público con Will Smith. Donde, pues, bueno, finalmente empezaba como a liberarse todo este tema de los electrónicos, ¿no? Aparatos electrónicos y demás, donde ya se usaban micrófonos muy detallados, tipo microchips y demás, en teléfonos, cámaras, en algunos lugares, hoteles, casas de grandes empresarios. Ahí narran una historia de un, creo que era un senador de Estados Unidos que mató a otro senador. Y bueno, ahí hay un tema. Pero sí, ya viene de años atrás. Esa película ya tiene, creo que 20 años, si no me equivoco, entre 15 y 20 años. Entonces ya se hablaba de eso. Y desde antes, mira, yo creo que el espionaje viene, otra, yo creo que desde hace muchísimo tiempo. O sea, ¿qué te puedo decir? Sí, es cierto, mira. ¿Segunda Guerra Mundial? ¿Antes? No, yo creo que antes, ¿no? O sea, la época de los egipcios, cuando había los famosos soplones, que siempre estaban ahí. Por lo pronto, desde Matajari, mi hermano. Desde Matajari, que sí, sí, sí. Sí que sabían el famoso infiltrado, ¿no? El infiltrado. El famoso infiltrado, ya sabes, tú vas, te haces cuate e investigas y que no te agarren y vienes y nos dices todo, ¿no? Así es. Yo creo que esto empezó a intensificarse y especializarse conforme se fue desarrollando la tecnología. Tú ya sabes, ¿no? Como lo vemos en las películas del 007, no sé si has visto alguna vieja, pero este, que está muy acercado igual a la realidad de ahora, ¿no? Hablando por celular, cuando todavía no estaban los celulares, aquí no existían las comunicaciones, todo eso, la verdad es que era interesantísimo ver. Yo creo que ahí, en ese tipo de películas, se ha inspirado muchísimo la ciencia, ¿no? Y la tecnología para todo esto de la tecnología y de la ciencia, ¿no? Yo opino lo mismo. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que hablar y bueno, ya está. Ya está, mi querido Wiki. ¿Cómo estás, mi querido Wiki? Ya, sorteando aquí los problemas técnicos. Ya te dime, hermano, pero para ti esos problemas son pecata minuta, ¿no? Es correcto. No, pues a veces, bueno, siempre hay que decir que la tecnología no tiene palabra. Oye, yo siempre lo digo. Pero no aplicas la que yo aplico cuando algo falla, un trancazo y jala. Es que ya cada vez, ya cada vez este funciona menos. Yo creo que antes había tantas piezas mecánicas dentro de los dispositivos que pues yo le daba dos, tres golpes a mi tele y prendía. Sí, sí, sí. Claro. Oye, la parte de las televisiones, es cierto, ¿eh? Yo creo que eso se nos quedó de las teles, de llegar y ponle un trancazo. Le ponías el trancazo y ya se veía la imagen y todo y arrancaba, ¿no? Sí, sí, sí. A los videojuegos. Así muchos lo resolvíamos ya las nuevas generaciones, pues por supuesto que no van a saber de eso ni se acordarán. Claro. Bendito Dios, ya pasamos esa era oscura de la tecnología. Sí, sí, sí. Ahora se va el internet. Y ahora se fue el internet. Ahora estás viendo la tele y se va el internet y se hace otra cosa. Yo creo que si le platicas a los chavos, es que fíjate que la señal de la antena y se iba y te dicen ¿qué es eso? Ah, ah. ¿Y eso qué? ¿A qué hora? ¿Cómo? Claro. Pero bueno, pues sí, el día de hoy tenemos una cita con un tema yo creo que ha sido de los que más miedo me ha dado en la historia de todo mi trabajo como periodista de tecnología a la hora de que pues has dado información que dices esto no debería ocurrir y ocurrió y el reporte que se presentó las últimas dos semanas sobre lo de Pegasus créanme que los medios creo que ni siquiera han profundizado a la mitad de los alcances que tiene este escándalo Lo dejaron pasar o aprovecharon como se dice un humo como le dicen una cortina de humo por los Juegos Olímpicos o qué pasó porque sí se mencionó se comentó pero como que se olvidó muy rápido ¿no? Así es este y ya se están yendo como por la tangente a ver ahí van las cosas todo ocurre por una empresa que surge en el año 2010 que se llama NSO Group esa empresa que está basada en Israel empieza a generar programas software de espionaje en ese entonces en el 2010 pues todavía el iPhone había surgido en el 2007 estamos hablando de que había como tres años de smartphones Android estaba apenas levantando por ahí en el 2010 con los primeros equipos todavía estaba BlackBerry pues bastante importante en esa o sea recordemos el contexto las redes sociales pues todavía se estaban afianzando apenas de que no pues Facebook y Facebook todavía tenía Top Friends claro para que nos acordemos más o menos de cómo era entrabas no había una aplicación de Facebook como tal tenías que entrar pues a la página desde ahí comentabas bueno entonces empezaron a desarrollar este software en Israel y cuenta la leyenda que fue en la época de Genaro García Luna que empezaron a comprar parte de ese software sin embargo no era Pegasus el primer reporte que tenemos de Pegasus como tal llegó en el 2016 que fue cuando se encontró en teléfonos eso no significa que haya surgido en el 2016 sino que en el 2016 nos enteramos de su existencia todos aquellos mortales que que pues por ahí medio escuchábamos de que se podían espiar y hackear y no sé qué pero pues no teníamos claridad ni de qué programa ni nada dentro del gobierno ya se estaban haciendo las compras de ese software para el 2016 por ahí se estima que fue en el 2014 ya pues en épocas de Enrique Peña Nieto donde empiezan a adquirir pues un programa pues imagínense que yo llego y les digo mira así con mi como con la cajita de Windows ¿se acuerdan que Windows tenía una cajita Corel Draw? Sí, sí ¿qué más? había cajitas de los software que quisieras comprar para que me lo comprase en físico yo llegaba y les decía mira señores aquí les tengo un software para poder espiar teléfonos es una maravilla adivinen por qué porque fíjense que lo que les voy a vender es impresionante yo le mando un mensajito a la persona su teléfono no tiene que comprar ninguna cajita no tiene que descargar nada la persona le da click al link y solo con darle click ya entra este software que se apodera por completo del teléfono para que tú puedas tener el registro de capturas de pantalla activar la cámara activar el micrófono para que puedas grabar las conversaciones grabar lo que se está texteando en tu teclado para que tú puedas ver a quien le llamó para que tú puedas ver que grabó para que tú puedas ver las fotos que ya tomó para que o sea todo lo privado todo entonces que hay que hizo en las redes sociales que no es todo eso entonces se los se los vendo compadre mira está bueno no vamos a hacer la prueba y hasta le hacían la prueba y todo así la hacían hacían la prueba infectaban un teléfono y les mostraban cómo podían acceder de forma remota a lo que sea que hubiera en el teléfono ah perfecto o sea imagínense la junta donde les empezaron a mostrar este dispositivo y los y los este políticos ya babeando babeaban ya babeaban no pues ahora les crecieron los colmillos oye no 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 les vamos a a infectar a este andaban pensando pues hasta la tóxica el tóxico por ahí dijeron porque imaginemos que este no debería llegar a otras personas que no deberían ser porque porque los vendedores imagínense si les dijeron oigan fíjense que pues saben que nada más que esto se puede usar para combate a terroristas a pedófilos esto que lo digo no creo que no sé si les dijeron eso no pero no lo uses con nadie más si claro claro bueno ya que estaban babeando y ya que estaban en este rollo imagínense que les dicen bueno pues ahí te va el costo el costo es de un millón de pesos barato barato un poquito más de un millón de pesos oye ya como a cuántos me rinde no 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 por teléfono pero mira mira para que veas que soy bueno eso es de lo que casi no se hablarán los medios para que veas que soy muy buena onda si no se infecta el teléfono no te apures no me lo pagas me vas a pagar nada más el teléfono infectado yo no ahí está la ganga el que logre caer en la trampa por decirlo así ahí está la ganga y no funciona si no me pagas pero si funciona me pagas el millón y doscientos millón y tantos porque dependiendo del tipo de cambio en esa época no recuerdo ahí dice un millón uno punto dos millones no 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 lo que pasa es que estaba en dólares pero en esa época no me acuerdo cuánto estaba el dólar bueno por ahí la cuenta la primer compra fue por treinta y dos millones de dólares para me parece quinientos dispositivos algo así pero bueno lo que sí estoy seguro fue que la cantidad que la primer el primer monto se pago fue de treinta y dos millones de dólares que ya revelaron revisando las cuentas porque también el gobierno puede checar las cuentas de sus compadres eso es algo con lo que no contaban descubrieron que ellos hicieron una una transferencia electrónica como las que hacemos ustedes y nosotros eventualmente nada más que le hicieron de veinticinco millones de dólares es decir la empresa mexicana o una empresa un mediador mexicano vendió a treinta y dos millones y pagó veinticinco millones ok una utilidad de siete millones muy bueno muy probablemente digo falta saber si fue el primer pago no sabemos aquí vienen varias cosas importantes y es importante contar todo esto para llegar todavía o sea esto todavía ni siquiera es lo escandaloso si si no hombre nos falta bastante bueno agárrense si están estoy sentado estoy sentado y agarrado porque suena fuerte esto si 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 entonces este pues ya mórale caliente quinientos órale otro whisky ya estamos treinta y dos milloncitos y ya los otros pues hicieron su transferencia de cinco millones y la empresa sin embargo esta empresa NSO Group que desarrolló el software había puesto en su página que ellos venden directamente a los gobiernos que ellos no pueden vender con un mediador que no vaya a ser que el mediador tenga ahí metacuchara la empresa había dicho que tiene una ética muy importante que no iba a ofrecer este tipo de software en países con democracias débiles o no sé no se le iba a vender a Corea del Norte no se le iba a vender a ya saben a Irán pero pues se lo compraron pues pillos también de todos modos montón de países africanos y pues México fuimos de los se llama early adopters de los primeros en adquirir este bonito software aquí aquí empieza lo lo pues Dios macabro y escabroso de la cosa entonces compran 500 cuando se descubren en 2016 la existencia de este software Pegasus los alcances que podía tener pues desgraciadamente no lo encontraron en dispositivos de terroristas ni de pedófilos es importante decir quiero hacer nada más un paréntesis aparentemente un software que no se reveló si fue Pegasus fue el que lograron logró interceptar la comunicación del chapo si recuerdan ese sí que ahí notamos que cuando el gobierno quiere utilizar inteligencia y aplicarla de una buena forma pues lo puede hacer agarraron al chapo por los mensajitos que se estuvo dando con la nuestra la comadre esta Kate del Castillo así es y este otro Sean Penn y todo lo que querían hacer y la película y por eso o sea imagínense cómo se debe arrepentir el señor cayó porque cacharon este lograron cuadrar dónde estaban bueno pero cómo le hicieron si el chapo no tenía teléfono pues bien fácil lo que hicieron fue investigar los teléfonos de los allegados ok familiares sí compadres vamos a cerrar paréntesis entonces no se encontró el Pegasus en otros dispositivos como tal se encontró en dispositivos de periodistas en México o sea eso es lo peor no hombre no hay algo peor espérame eso es lo peor hasta este momento porque dices para el chapo bueno es una persona que pues narcotraficante distribuidor de drogas nivel internacional más 2k además pero un periodista y luego en ese entonces recordaremos también como Carmen Aristegui que ahora ya no sé dónde anda ni qué hace pero antes andaba en todos lados está en milenio ahorita creo no está no está en la octava no también está en milenio si no me equivoco no bueno donde esté pero ya regresó se puede decir pero mira pero antes antes podíamos saber dónde estaba ahora ya no ya no es tan ya no es tan crítica como antes pues el punto es que antes era exageradamente crítica era la periodista crítica número uno de durante el gobierno de Enrique Peña Nieto que la sacaron de lo de MBS que lo de la Casa Blanca que no sé qué bueno a ella a su hijo a su jefa de información o productora me parece estaban infectados sus teléfonos con Pegasus a ese círculo cercano yo creo que independiente yo creo que todavía que se vayan contra un periodista que malo se van contra la familia del periodista peor y ruin bueno y cada uno de ellos nos costó un milloncito de nuestros impuestos por supuesto por andar investigando qué quería qué estaba haciendo qué no qué sí qué platicaba qué qué mal enfocado mal usado exactamente bueno entonces hay otro se dice que también a Carlos Loret se dijo también en su momento que a diferentes activistas en pro de los derechos humanos y a quienes más creen padres de familia de los desaparecidos de Ayotzinapa de verdad o sea a los familiares aparte aparte de que sucedió en el periodo de Enrique Peña Nieto este lamentable hecho de los 43 y todavía investigándolos ¿por qué? pues imagínate es precisamente donde está la incógnita ¿no? ¿por qué invertir tanto dinero en investigar a alguien que está pidiendo procuración de justicia? exacto ¿no? pues fácil porque no es dinero de ellos sí claro primera o sea a lo mejor nos vamos como que a lo más básico de esto pero independientemente de eso aunque tengas el dinero que todos que no sea tuyo pues como el Estado a través o sea el aparato del Estado a través de los recursos que tiene de la posibilidad porque en teoría este software no se podía vender a particulares solamente el gobierno lo podía usar por eso se presumía porque al final no sabíamos de dónde venía el golpe con esta primera investigación que reveló cuáles eran cuáles eran los teléfonos infectados en ese entonces y pues de ahí creamos fue creado más bien el hashtag gobierno espía en las redes sociales pueden estar buscando más información acerca de este caso con ese hashtag para que se den una idea de históricamente todo lo que se ha publicado acerca de este software pero bueno entonces pues imaginen piensa al compadre este que vendió sus primeros 500 numeritos al gobierno federal en ese entonces fue Tomás Cerón el que firmó en época de Murillo Canan que empezaron a hacer la primera negociación pero al parecer el vendedor en México que no debería ser un vendedor de una empresa como tal se anunció que fueron dos empresas las que estuvieron participando quedan y otra empresa llamada Tech Bull este cuate o cuates o no lo sabemos o lo desconozco pero estamos suponiendo cómo fue porque así empiezan a cuadrar las historias pues fue con los gobiernos estatales entonces llegó con Duarte oye compadrito mira fíjate que te tengo aquí un programa maravilloso y aquí les enseñamos y aquí te infectamos tu teléfono y esto y el otro ya quedó perfecto milloncito de pesos hoy y otra vez ¿no? ay pero ¿cuántos? por cada uno pero tú tienes dinero te va a servir fueron fueron los gobiernos del estado de Veracruz fue también hubo por ahí un par de varios gobiernos más estatales y me escapo un poco ahí en la lista definitiva entonces de pronto ya en México ya todo el mundo estaba ya se empezó a correr la voz imagínense hablando un gobernado platicando con el otro oye compadre fíjate que me está dando resultados así como las señoras hablan para compartirse cremas claro fíjate que si te están molestando ahí los de los derechos humanos aquí te tengo la solución mira esto 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 es triste porque quizá dices bueno esto que empezaron a infectar los teléfonos pues quizá les sirvió para ellos en algo para no pisar la cárcel les ayudó para saber dónde se iban a manifestar o más o menos por dónde qué se decían entre los papás de los de Yotzinapa o de que Carmen ya tenía listo el porque después de lo de la Casa Blanca pues presentó un reportaje sobre la tesis de de y pues ellos como que se anticipaban y todavía hasta aquí dices bueno qué mal qué feo o se pone peor todavía todavía se pone peor porque y aquí es cuando ya se convierte en un caso que duele y estamos hablando de la muerte del periodista Cecilio Hernández me parece Cecilio que justo fue asesinado y su teléfono fue encontrado que tenía Pegasus ese día él había presentado una transmisión en vivo donde hizo una serie de denuncias muy específicas contra el crimen organizado entonces aquí ya es todavía se pasa mucho más así ya se pasó la raya creo yo ya estamos llegando a un nivel todavía peor porque eso ya estamos hablando de la vida de una persona al final Carmen Aristegui no se cayó al final se reveló esto lo que ustedes quieran pero aquí ya asesinaron a un periodista ¿saben? ya fue callada su voz su investigación toda la importancia que conlleva la labor periodística del miedo que hay miedo por decir algunas de las cosas ¿no? entonces sí Cecilio era de Quintana Roo Wiki sí me parece entonces es Cecilio Balam mmm mmm eh que tengo sí 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 nada más para no dar un dato ahí un fe de ratas ¿no? mmm aquí está Cecilio Pineda mmm entonces no era él Cecilio Pineda no me acuerdo si era de Sinaloa ah no asesinado en Guerrero eh su teléfono estaba en la lista de los celulares que encontraron que encontraron con Pegasus Cecilio no sabía que iba a ser seleccionado para ser despiado por Pegasus este pero fue parte de esa ciudad de Altamirano guerrero tierra caliente finalmente exacto y no fue el único en 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 Arabia Saudita ocurrió lo mismo también con otro periodista que fue asesinado y que se encontró que la en la lista de los teléfonos infectados estaba su prometida estaba y dos familiares de él más aquí ya se está con suele de las manos y y es evidente que empiezan a vender este software a la gente incorrecta no exacto bueno aquí se supone que solamente se vendió a gobiernos exactamente a ver cómo es posible cómo llegó en el caso de Cecilio en el gobierno de guerrero el gobierno de guerrero también estaba implicado en la compra de este software cómo llegó esa información a manos del crimen organizado es la pregunta claro a tal grado que se que se gira una orden para asesinar a este periodista claro si se fijan cómo el escándalo va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo todavía a niveles muchísimo más avanza bueno esto se va a poner peor exacto es que esto se va a poner peor pero dime 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 no es que bueno ahorita con lo que están comentando digo no es como encontrar el hilo negro de las cosas hay varios libros que hablan de eso entre ellos hay un libro que se llama jefe de jefes hay otro que se llama narcos y hay mucha gente embarrada en esos libros de gobiernos como dices de gente de gobierno de gente del cártel y todo lo que se hizo durante un periodo y este periodo fue del 2000 a la fecha y desde un poquito antes desde 1900 de Ernesto Cedillo para acá híjole se desató un montón de cosas esos dos libros pueden hablar de eso pero hay otros más ¿no? hay muchos más que hablan de eso entonces si estás viendo estos hechos ahora que matan a un periodista junto con lo que tú leíste en algún momento de estos libros que se los recomiendo más lo que ves en noticias más lo que está pasando actualmente y demás pues como que vas atando cabos ¿no? y como dice Wiki se llegó un momento que todo hace clic y por más que lo nieguen todo hace clic todo todo y lo importante aquí quizá es empezar pues a seguir tanto el dinero a seguir esta ruta de de los de las órdenes de compra para que en verdad podamos llegáramos a encontrar esta liga entre los actores políticos y los actores del crimen organizado pues bien esto se pone peor aún más aún más así que agárrense donde sea que estén ya siento que me caigo y eso que estoy sentado si yo sí creo yo la verdad sí creo que esto a lo mejor lo decimos y nos pudiéramos imaginar claro tienen el software claro existe la tecnología claro pues no es de extrañarnos pero no se trata de eso se trata de que también nos asombre a qué niveles llega a lo mejor yo sé que hemos perdido la capacidad de asombro de decir ay pues claro resultó que el policía estaba coludido con otro yo sé que es muy común que es una y otra vez pero no por eso debemos perder esa capacidad de demanda o de asombro porque la exigencia de justicia se debe de hacer ojalá que se haga ya el gobierno anunció que va a ser lo más transparente posible para poder y yo creo que le interesa mucho sobre todo porque como hubo compras por ahí en la época de Felipe Calderón pues yo empecé a ver que lo empezaron a atacar más a Calderón que a Peña Nieto y perdón pero lo más fuerte de eso fue en la parte en el episodio de Peña Nieto ahí ya era una cosa descarada y a niveles impresionantes y el CISEN tiene bueno más bien la agencia que ahora ya no es CISEN pero que en su momento estaba pues tenía las facultades para poder acceder a a tus redes sociales para saber qué estabas haciendo cosas así pero no a tal grado de que ya tener un control total de un teléfono como ocurre con ese tipo de tecnología y sobre todo pues a personas que ni la debes ni la temes actualmente la policía cibernética también tiene herramientas para acceder sin necesidad de infectar un teléfono acceder a las redes sociales y poder pues desarmar redes de pornografía infantil redes de este de crimen pero pues no estamos viendo que estén cayendo los grandes cabecillas no estamos viendo acciones tan contundentes tan contundentes exacto bueno esto se pone peor porque hace dos semanas se anunció que descubrieron que Pegasus ya había llegado de una forma increíblemente masiva o sea 500 no era masivo comparado con lo que estamos viendo ahora ahora estamos viendo fue revelado que fueron más de 40 mil los dispositivos infectados y de ellos 15 mil están en un solo país ese país es número uno en compra de software en aplicación del software y el que le sigue tiene como por ahí de 5 mil ese país es México wow fíjate que o sea aparte de lo que estás mencionando o sea México está punto que en un principio lo veían como un software el cual les iba a ayudar bastante en hacer no sé en la seguridad en encontrar personas delincuentes lo que te quieras pero hay manos equivocadas y lo malo es que esas manos equivocadas tienen dinero y son personas que pueden manejar también y tener acceso a otro tipo de poderes porque ya cuando hablas de poder ya cambia completamente el sentido de las cosas a solamente tener dinero cuando tienes poder ya tienes otro pues otro brazo más largo que puedes acaparar más dispositivos en este caso y que lo puedes hacer sin ningún problema ahora la coyuntura que siempre se ha manejado en este país delincuencia gobierno gobierno delincuencia pues ha sido como la más fuerte que hay no o sea no me sorprende el número de dispositivos que haya yo hasta pensé que los 40 mil que mencionabas eran de México solamente me sorprende todo lo que a quienes están investigando quienes son las personas que de verdad deberían de investigar y que no lo están haciendo eso es lo que de verdad me sorprende porque la seguridad que tú debes de tener en tu país no la tienes no hay seguridad o sea nosotros como cualquier hijo de vecina podemos estar o pensar que estamos este fuera de este plan de ellos ¿no? pero imagínate si eres allegado de alguien solo por ser allegado pues no te cuenta no estás con la seguridad que tú crees estar eso es algo muy delicado y como bien lo mencionaste muy triste también así es sumado a esto pues también el gobierno mexicano en la época de Enrique Peña Nieto por facultad podía hacer solicitudes a los operadores telefónicos para entregar el historial de la información relacionada con los dispositivos con las llamadas la ubicación que por ley se almacena durante un año en esa época el gobierno pues fue el que tuvo la mayor cantidad de solicitudes a las empresas porque esto lo revelaron las empresas cuántas veces les pedían información y en algunos casos pues se dudaba de las órdenes judiciales de estas solicitudes también este tipo de actos están incluidas en el hashtag gobiernoespía es decir la información que se empezó a generar y que se compartió para que ustedes puedan encontrar y saber específicamente pues un poquito más si quieren adentrarse un poco más estos temas porque es de miedo por donde le queramos ver porque quizá ellos eran periodistas y quizá estaban haciendo una investigación importante pero ya hablar de 15 mil números ¿qué implicaciones hay? o sea se sabe también entre la lista estaban políticos adversarios yo sabía por una fuente muy cercana que el entonces candidato Andrés Manuel no utilizaba teléfono él no tiene un smartphone no sé si ya lo tiene pero en esa época creo que todavía no pero en esa época no tenía smartphone no tenía teléfono compraban teléfonos en en el Oxxo hacían las llamadas que tenían que hacer y los desechaba muy de película eso muy de película claro pero ya se sabía o ya tenían el el temor de pues el espionaje imagínense a familiares de algunos de esos políticos ¿cuál es? sí los tienen súper secados yo leí un documento que no sé qué tan cierto sea pero bueno inclusive estaban catalogados los tenían al presidente le decían el gallo a su esposa la gallina los hijos los pollitos y bueno así tenían a la hora de referirse de ellos los maléficos los maléficos toda la familia como los maléficos exactamente de momento saber qué y quiénes son los que están implicados en todo este tema pero como dice Leo de película finalmente de película de película el presidente también aseguró que una de las primeras cosas que hizo al llegar al poder fue solicitar su expediente en el CISEN para saber todo lo que se le había espiado y qué tanto se conocía y no sé si recuerdan a lo largo de todas estas intervenciones que he hecho aquí en los orivientes es recomendar una película sí claro ándeles y les voy a recomendar en esta ocasión la película ganadora del Oscar como mejor película extranjera es una película alemana que se llama La vida de los otros en alemán Das Leben der Anderen esta película está situada en la época de la Alemania de la República Democrática Alemana es decir la parte oriental comunista donde empiezan a realizar una serie de investigaciones sobre un personaje ¿qué pasa? que el principal espía ese personaje pues se involucra en la vida también y pues ahí pasan varias cosas que no les quiero contar sin embargo se genera un expediente completo tuve la oportunidad también de estar en un museo en Leipzig en Alemania que también era de la parte oriental donde tenían todo todo lo más avanzado en aquel entonces para poder espiar porque ya en ese régimen el gobierno espiaba a sus a sus ciudadanos de manera sistemática como todavía ocurre en otros países en otras democracias como débiles como Corea del Norte como en Cuba que en China también y en el caso de esta película vale la pena sentir un poquito miedo al espionaje pero de aquella época cuando pues todavía era un poco rústico y rudimentario bueno pues ahí lo van a encontrar pues padrísimo ok oye muy interesante que pasó mi leo no es que iba a decir los comentarios aquí de los que nos están viendo dice bueno nos saluda Pili de allá de España saludos a todos Maro Leo Wiki gracias Roger Rodríguez de Los Ángeles hello survivors gracias mi quiero un abrazo fuerte este dice un gusto Wiki Chava que nos vengas a brindar tus conocimientos y consejos en compañía de Leo Imaro dice Pili gracias Jasmine hello survivors este y salvado Martí Wiki Chava hola Pili Roger y todos bueno están saludando ahí entre ellos Carmen Barreras ahí en Sinaloa Sonora un abrazo fuerte gracias dice hola buenas noches a todos gracias muchas gracias me queda Carmen un abrazo dice Yasmin que duro que mugrero hablando del tema pues si y creo que mugrero corto si claro es una cloaca y Jaime Ponce mi quiero Jaime Ponce le mando un abrazo dice Maro que tristeza de país que que podredumbre temo que jamás volveremos a tener paz en el mundo y en tanto haya dinero interés político la inseguridad seguirá si yo creo que Pili que crueldad de dominio y poder sin tener ya lo mínimo de vergüenza y cinismo y además con el dinero de México que horror de verdad muy impactante pero no sorprende sabemos que sabemos que tipo de seres son los gobernantes etcétera no valores no nada pues sí la verdad es que sí igual menciona claro como secuestradores expertos y ocultos hablando del gobierno yazmín dice gracias por toda esta información tan triste pero tan interesante es también e importante el tema es que de verdad es triste pero si es importante conocer lo que está pasando en nuestro país muchos de verdad viven en su mundo y pues no ven más allá no a mí me van a estar investigando no van a investigar pero lo malo de esto es que dependen vidas y eso es lo peor como lo mencionaban no o sea ya hubo una persona ahí que se vio a conocer pero cuántas más habrá detrás de esa no o sea de verdad y las que faltan y las que faltan bueno ahora la pregunta es o sea para el gobierno no decirle que vas a hacer o sea ya diste a conocer esto ya se dio se dio a la luz a los medios de comunicación ahora qué más sigue o sea cuál es plan qué plan de acción es el que se tiene para poder pues no sé investigar a las personas los que están infectados no sé sacar el programa que no creo que lo saquen porque tampoco les es tan conveniente yo así lo vería como gobierno tal vez como personas que necesitan estar investigando a otras personas como diría Will Smith en la película de este enemigo público quien monitorea los monitores de los monitores de los otros monitores así lo dice al final de la película no entonces finalmente siempre es estar en este tema de alguien te está viendo alguien te está investigando muchos dirán es igual que las redes sociales wiki es igual que tú vas a facebook facebook sabe toda tu vida google sabe lo que te gusta no sé es igual yo no sé pero tú qué piensas les voy a decir que sí lo que sigue es que ya hay una nueva generación de Pegasus es la buena noticia la mala mira la risa de wiki y lo hace todavía más tétrico wiki la mala es que esta versión no nos va a beneficiar a nosotros como mortales en nada porque en la nueva versión ya tiene una tecnología llamada cero click que como su nombre lo dice ya no se necesita hacer click en nada aunque llegue un correo a tu teléfono ya con eso se infecta de verdad aunque no lo abras aunque no lo abras bigote o sea te va a llegar el correo y ya está infectado y ya ya se infectó y ahora cómo vas a ver qué correo todo mundo va a estar no pues me llegó un correo y ya está infectado o sea bueno la segunda novedad que traes tan flamante versión este de Pegasus es que si en 60 días no se puede comunicar con su este su central se autodestruye sin dejar rastro no 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 el software o sea desaparece rastro del software entonces por más que le busques ya no vas a encontrar restos de este programa dentro de tu teléfono o sea si tú el teléfono lo pones pues no tiene una conexión a internet le quitas la tarjeta sim lo que tú quieras ya no y ya no se puede comunicar y enviar la información se va a autodestruir oye pues que tecnología tan avanzada está impresionante ahora yo esperaba que preguntara pero no lo hicieron como me doy cuenta si tengo este software o algún software de espionaje en mi teléfono bueno no la hice tal cual pero si fue así de como como sé si estoy infectado o no o sea no sabes no hay forma ya no todavía antes que tal software pues hacía lento tu teléfono veías que y ahora nada solo funciona tu teléfono funciona de una manera normal no se traba no se nada nada y ahora vamos a volver a ya vamos a regresar a los teléfonos al Áfrico funciona con todas las versiones por ejemplo la gente que tiene ya sabes el iPhone o el Android viejito el Chito no es como todos los los programas que ya sabes no se van haciendo obsoletos y te obligan a cambiar el teléfono para tener tecnología este funciona en todos funciona en la gran mayoría no me atrevo a decir que todos el problema es que muchos de los teléfonos viejitos aquellas versiones del 2010 del 2011 pues ya no soportan la mayoría de las aplicaciones actuales por lo mismo estas versiones de teléfono prácticamente ya no se utiliza ok 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 bueno pues ahí está el tío tuyo nos salvamos por pobres si pues la verdad es que si los teléfonos son 2006 2005 oye algo que te va a decir con el Sony Ericsson todavía si si con el LG si 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 estos son los buenos los tabiquitos que muchos así los decimos pero te voy a mencionar que este pues entre más actual o más moderno sea tu teléfono o dispositivo móvil ah pero a ver solamente va a ser en el celular o va a ser todo dispositivo móvil tablets computadoras todo eso o nada más en el cel actualmente solamente lo tienen en iPhone y en Android pero también funcionan en tabletas de estos dos en el caso de computadoras ese es otro software pero pues tampoco es imposible es que no habrá algún antivirus algo que nos alerte habrá algo un antídoto antes de esto mi que va a wiki desgraciadamente para este software no lo hay para algunos otros puede que sí pero para este no lo hay híjole va a estar complicado ahora ya está por correo antes por las aplicaciones y demás nada más con que te llegue el mensaje nada más con que te llegue por ahí ni siquiera tienes que hacer clic ni siquiera la cadena esa de si no reenvía si no está no 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 está muy está muy no pues ya cómo te proteges Maro cómo le haces no pues no te proteges damos el ojito y cooperando y rezar no ajá pues oye y rezar vamos a bueno en los próximos días vamos a conocer más información bueno el gobierno se comprometió el gobierno actual se comprometió a presentar más información sobre las investigaciones de este de este caso aseguró que durante su gobierno no iba a haber compra de este tipo de software y que se iba a garantizar la privacidad de del pueblo de los usuarios también de este tipo de de tecnologías es decir prácticamente el 95% de la población y por último pues también vamos a a encontrar las reacciones de la empresa que ellos ya dijeron que se deslindan de esa cantidad de teléfonos que ellos no 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 este pues lo desconocen por completo no podrían responder como tal por esta estas aseveraciones de las publicaciones tanto de Guardian como de Amnistía Internacional o la versión la división tecnológica de Amnistía Internacional que fueron los que están también detrás de esta investigación hay que decir que fueron investigaciones separadas de Amnistía y de Citizen Lab que hicieron esta búsqueda de algunos dispositivos infectados y fueron ellos los que dieron con Pegasus y que en investigaciones completamente separadas concluyeron prácticamente lo mismo vamos a ver también qué va a ocurrir con las empresas mexicanas que hicieron estas transacciones se sabe que una vez con la llegada del gobierno actual ya reportaron ante el SAP cero ingresos cero gastos creen que por ahí hay una hay una como este sistema de fachada de empresas fachada este vamos a ver qué va a ocurrir con esa parte y también las 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 publicaciones estos de Guardian Citizen Lab dijeron que los próximos días van a estar revelando todavía más información de la que obtuvieron y pues ya les estaré compartiendo en arroba uquichava estoy siguiendo mucho este caso estoy publicando toda esa información para que ustedes ustedes también sepan de primera mano porque hay cosas que hemos obtenido aquí de primera mano para estar revisando qué fue lo que está ocurriendo con este escándalo terrorífico tremendo pues ahí está sigan sigan arroba wikichava en todas sus redes está en twitter está en facebook está en instagram creo que también hasta en tiktok está en wiki o ahí todavía no por supuesto también también ok te voy a buscar en tiktok a ver qué a ver qué hay por ahí no no estoy bailando deshacer eso das información de tecnología nota así es claro muy bien pues mi wiki muchas gracias qué buen tema nos dejas pensando hermano podemos ir a acostar ahí con imaginándonos cosas pero bueno digo nosotros simples mortales si nos llega a haber ahí algún político algún empresario pues yo creo que sí se va a quedar preocupado claro creo que esto para que nos sirve un poco saber lo que está ocurriendo pues en realidad únicamente para que en el caso de que sea necesaria alguna presión social para que se pueda enjuiciar procesar a los a los responsables pues se realice no claro es que eso te iba a preguntar bueno iba a comentar más que preguntar y este no sé qué tan de acuerdo estén pero cuando te pasa algo así a quién acudes no o sea vas a la policía cibernética vas a las este a no sé a gobierno federal no sé a quién acudes cuando te pasa algo así porque pues finalmente pues no sabes no o sea te pasa y qué haces cómo te defiendes qué puedes qué puedes hacer en primera distancia aparte de pensar lo peor no así es está complicado es muy complicado muy bien pues muchas gracias mi wiki me da gusto verte un abrazo hermano que Dios te bendiga siempre un gusto saludarlos y pues ya nos veremos también con más temas de tecnología muchas gracias ahí está señoras y señores wiki chava mi quiero leo muchas gracias gracias maro gracias wiki gracias a ustedes tengan excelente noche esto fue los sobrevivientes de una radio hasta mañana ocho de la noche bye bye bye